¡Suscríbete al canal! El transporte ha empezado nuevamente, sigue generando accidentes lamentables, vea usted, es increíble, luego de poder girar hacia el lado izquierdo, en este caso el piloto se pasa llevando un vehículo y vea usted todo el tráfico vehicular que genera a esta hora de la noche con dirección hacia la ciudad capital. Tenemos entendido que también hay pues largas filas de vehículos con dirección hacia el Pacífico, hacia ruta Palín-Escuincla, hacia Matitlán, por lo cual usted debe tomar sus consideraciones, desde luego mucha prudencia al circular, será pues horas, un par de horas que se estará pues llevando maquinaria especializada para poder movilizar el transporte pesado a esta hora de la noche. Sabemos que ya están pues tanto elementos de la Policía Municipal de Tránsito de la localidad apoyados por brigadas de Provial y Policía Nacional Civil para deducir responsabilidades. Esto está totalmente bloqueado, habría que habilitar un carrer irreversible, pero esto generaría también en determinado momento pues un tráfico lento con dirección contraria, pero esto será necesario por autoridades para poder de esta manera movilizar el transporte pesado, el cual, como suele suceder, está cargado y esto genera aún más complicaciones. También los bomberos voluntarios en este caso pues atendiendo, brindando la asistencia médica a las personas que resultaron con golpes heridas al momento del percance vial. Nuevamente obstruido la ruta al Pacífico con dirección a la capital y tráfico lento con dirección hacia la ruta al Pacífico, Palín-Escuincla y a Matitlán.